El Alcorcón sigue invicto lejos de su estadio en esta Liga Smart Bank después de 14 partidos disputados y ante el Oviedo ganó de nuevo, cosa que no conseguía desde el mes de octubre, lejos de su estadio me refiero lo había hecho por última vez en el Molinón e iba a ganar en el Tartiere con este primer gol de Stoikov no sería el único gol de la tarde, el segundo vendría en esta acción de penalti de Andri Lunin sobre Stoikov todo venía desde un centro por la banda derecha de Mula, en el que no existía el fuera de juego que inicialmente se había señalado, el Bar lo revisó, concedió el penalti y el propio Stoikov que lo había forzado con esa caída ante Andri Lunin, marcaría el tanto del 0-2 y su duodécima diana de la temporada el Oviedo en la segunda parte apretó muchísimo, sobre todo a partir del minuto 5 de la reanudación tenía esa ocasión Saúl Berjón y en esta Carlos Hernández iba a forzar un penalti balón colgado al área, remate de cabeza, pegaba el balón en el brazo de David Fernández y marcaba Ortuño el Oviedo que se acercaba en el marcado en el minuto 68 luego además el Alcorcón iba a hacer cambios defensivos como por ejemplo la entrada de Unai el que zaba al por Alex Mula para reforzar la defensa y tendría esta tremenda oportunidad el equipo de Javi Rosada sancionado estaba Javier Benavides en el banquillo tremendo lanzamiento que detenía Dani Jiménez al final del encuentro Oviedo 1 Alcorcón 2 tienes eliencia de la izquierda unaid que لم ha podido alcanzar laástasis quien actualiza el arquivo de Javi Rosada ¡Gracias!